Ganan 25 millones de guaraníes al mes y ahora quieren trabajar solo 6 horas por día por el simple hecho de que no se les paga más el almuerzo. Estoy hablando del caso de los sindicalistas del Banco Central. Desde el 7 de marzo, los funcionarios pagan su comida y los sindicalistas solicitan recortar su horario de trabajo de 8 horas a tan solo 6 horas por día. Esto luego de pegar el grito al cielo por considerar que están perdiendo sus beneficios laborales. Los líderes de esta propuesta son personas que incluso llegaron a ser directores dentro de la institución gracias a favores políticos y sus salarios están por encima de los 25 millones. Algunos de los beneficios que tienen estas personas, por ejemplo, es que no tienen la obligación de marcar entrada ni salida. Para La Nación, soy Daniela Espinosa.